Bueno en el día de hoy chicos, vamos a hablar sobre Jackson Méndez y es que ya se ha hecho oficial su fichaje por el Sao Paulo de Brasil hace unas horas Y bueno, llega libre, ya sabemos, procedente de LAFC y un contrato hasta finales del año 2025 O sea que bueno, digamos hasta diciembre, hasta diciembre del año 2025, estamos en enero de 2023 Casi tres años podríamos decir, el mismo Jackson Méndez dijo que estaba muy feliz de poder estar en Sao Paulo, de poder llegar Estaba contento y que bueno, pues que va a dar lo mejor de él en cada partido Bueno, aquí vamos a, bueno lo que iba a decir Yo pensaba, en mi opinión, que Jackson Méndez después del Gran Mundial Porque para mí, no sé si van a coincidir, pero probablemente haya sido el mejor futbolista de la selección en Qatar La personalidad que daba, cómo se metían tres centrales, la distribución de juego, el peso que tenía en el equipo O sea, yo ya sabía el nivel de Jackson Méndez, todos aquí lo conocíamos Pero digamos que para mí fue una grata sorpresa que él fuera el jugador más destacado Pensaba que a lo mejor pues Moisés Caicedo, que también hizo un Gran Mundial Incapié o digamos pues algún que otro futbolista, también el mismo Gonzalo Plata Entonces, después de su excelente Mundial Viendo que además pues acababa contrato Yo creería que, pensaba en mi cabeza Pues que podría ir a la Premier Quizá en algún equipo pues como el Brighton Que le gusta mucho fichar a jugadores ecuatorianos Y también sudamericanos Quizás pues también algún otro equipo de la Premier pues de zona baja Podría ser o alguno recién ascendido O ir a una liga alemana También pensaba Pero eso no quita En absoluto Pues que sea muy interesante El pasar ahora a la liga brasileña A un equipo tan importante Como es el Sao Paulo O sea, una cosa no quita la otra Igualmente les animo que en la cajita de los comentarios Pues opinen Creen que debería haber ido O se merecía ir a una liga mejor A mí, o sea, mira, digamos Si LAFC, si su equipo Pues él no acabara contrato Y después del Mundial pues pidieran 10, 15, 20 millones Digamos cifras muy elevadas Como por ejemplo se está hablando de Ounawi, el jugador de Marruecos Que creo que el PSG lo quiere fichar No sé si por 30 millones Bueno Un jugador que juega en un Creo que en el colista de la liga Ah, creo que Langer Si no me equivoco Bueno Entonces, bueno Si LAFC pidiera cantidades desorbitadas Entendería, ¿no? Pero gratis O sea Ningún equipo de la Premier O de la Bundesliga Claro, de zona baja No quiso fichar a Jackson Méndez Bueno, no sé Me parece un poco raro Pero como digo Me parece bien que vaya a Sao Paulo Está en una buena edad Si tengo que decir Que ya con 25 para 26 Porque en abril Jackson Sebastián Méndez Carabalí Cumple 26 años Está en una muy buena edad Probablemente En la que Los jugadores Alcanzan su Su madurez O su Su mayor potencial ¿No? Entre los 24 Y 27 años No digamos ¿No? Que están en su pick O en su prime Como quieran decirle Pero Probablemente La opción De ir a Europa Lo veo ya un poco Más lejana O sea Si Va a estar Tres temporadas En Brasil Ya serían 28 Ya sería un poco difícil A ver Podría salir antes ¿No? No tiene por qué cumplir El contrato al completo Con el Sao Paulo De Brasil Pero bueno Contento Evidentemente Es un paso adelante En su carrera A pasar de LJFC Donde Recordemos No lo estaba pasando Demasiado bien No lo estaba pasando Demasiado bien Quizá por ello Sea un factor El cual No le hayan No hayan habido Tantos interesados Clubes europeos Porque Han valorado Que No lo estaba haciendo No la estaba rompiendo Por último En la MLS Si tuvo Épocas ¿No? Sobre todo También en Orlando Donde estuvo muy bien Donde destacaba mucho Pero si es cierto Que antes del mundial Esos últimos meses Pues no estaba en su Digamos Pues dando el mejor rendimiento O el mejor nivel Que conocemos De Jackson Mendes Pero bueno En fin Será compañero De Robert Arboleda Ya lo sabemos Así que Esperemos que Jackson Mendes Pueda ser titular En el equipo Ojalá Porque a día de hoy No voy a decir Que sea el jugador Más importante De la selección Pero uno de ellos Sin duda Y si mantiene el nivel Pues yo ni que decir Así que nada Este vídeo Un poquito más corto Espero que les haya gustado Y que pongan en los comentarios Lo que opinan Creen que le va a ir bien En Brasil El juego del fútbol brasileño Creen Que le puede beneficiar A Jackson Mendes Bueno Un poco Un poco todo ello Y nada Muchísimas gracias a todos Decir que a ver Si en los próximos días Vamos a hablar un poquito más De la sub 20 El torneo Lo voy a ver Ya lo saben Pero otra cosa Es a ver Si podré hacer las previas Los post partidos Análisis Quería hacer algunos vídeos Antes De que comenzara el torneo Hablando de algunos jugadores Y tal Pero quizás se me vaya a complicar Por un tema de tiempo Pero bueno Estén atentos al canal Activen la campanita Intentaré ser un poco más constante Estar un poco más activo Aquí también en YouTube Y como siempre Recordarles que me pueden seguir En Twitter También en Instagram Que soy más activo en Twitter Que es Arroba SabioManager En Instagram Es SabioManager Así Junto Pero Nada Y si quieren tener un trato Un poco más cercano Estar ahí hablando Debatiendo Pues ahí me pueden seguir También Bueno Escribo sobre algunas noticias Algunas novedades Sobre todo en Twitter Y nada Como digo Pongan en los comentarios Lo que opinan Su opinión Creen que Jackson Méndez Estaba para más Le parecen bien Es un salto adelante En su carrera Estar un poco defraudados De que no haya ido a Europa Bueno Un poco todo ello Muchísimas gracias a todos Y que a cada uno De todos mis amigos Y amigas Cuatro Que a todos Hombre les vaya Como De maravilla De maravilla Teatro Gracias por ver el video.